Más de 1.500 espectáculos y de un millón de espectadores han pasado por el Teatro Auditorio Roquetas de Mar durante sus 18 años. Un espacio que ha aportado a la provincia de Almería cultura y vida y que sobre su escenario hay magia. Por eso hemos venido hasta aquí para conocer todos sus detalles. Hola Juanjo. Hola Mónica, bienvenido. Pasad a vuestra casa. Muchas gracias. Hace 18 años, en concreto el 4 de enero, abrimos esta instalación y fue el espectáculo más difícil de llevar a cabo. Puesto que había toda una parte de protocolo, otra parte de público, encima del escenario teníamos la orquesta al completo de Radiovisión Española, Martirio, Carmen Linares, Chano Domínguez. Englobaba todo lo más difícil que se puede hacer un espectáculo, varios artistas, varios tipos de público y salió bien. Y desde entonces pues ya la suerte nos ha seguido y se ha convertido nuestro teatro en un referente en el mundo de la música y en el mundo del teatro. Es una fecha muy importante porque son 18 años de la mejor cultura, de la mejor programación que existe y lo tenemos que decir, que existe en Andalucía porque no hay otra como la nuestra. Y contentos porque hemos hecho felices a muchísima gente durante todos estos años. Desde espectáculos para los más pequeños, conciertos con grandísimos nombres, teatros, las mejores obras y bueno al final pues lo que pretendemos es que nuestro teatro esté abierto para todo el mundo. 18 años después lo difícil ha sido llenar de contenido esta magnífica instalación, trimestre a trimestre, son 18 años, son cerca de 45 trimestres si no me falla la memoria. Y en cada uno de los trimestres hemos intentado mantener el nivel en cuanto a grandes artistas, en cuanto a variedad, teatro, música, lírica, ballet, intentando abarcar todos tipos de público y todas sensibilidades artísticas. Se ha creado una energía, no fruto de la casualidad, sino del buen trabajo, realizado siempre por nuestro director y todo el personal técnico, Chiqui, Francisco, Ignacio, en fin, toda la gente que ha pasado por este teatro, que ha creado algo más que una instalación cultural, ha creado una energía en la cual la gente se siente feliz, se siente cómoda, los artistas quieren venir a estrenar su disco, que para nosotros eso es digno de mencionar y es un orgullo y bueno al final pues lo que pretendemos, como decía antes, era que la gente venga y se sienta feliz de estar en este magnífico auditorio. Ya decían a Belén que era un talismán y entre el mundo ese mundillo, cuando quieren estrenar disco y gira, saben que aquí tienen las puertas abiertas, pueden estar ensayando con tranquilidad durante cerca de una semana y llevarse ya la gira preparada en cuanto a iluminación, sonido y grabaciones. Vienen grandísimos conciertos, grandísimos artistas, tenemos ya pues bueno, todo lo que nos viene prácticamente está todo agotado, traemos las mejores obras de teatro, o sea, salen de Madrid y la primera ciudad a la que vienen es a Roquetas, entonces bueno, pues esto dice mucho de nuestro trabajo, de nuestro auditorio y bueno, pues seguir trabajando para tener el listón en ese nivel. Los espacios más especiales del auditorio pues son el escenario evidentemente, que es la joya de esta instalación, tenemos un suelo en el que se habrán practicado cerca de dos millones de tornillos y ahora si podéis verlo no hay ni un solo agujero, porque es una madera especial, es pino oregón que se cierra al sacar el tornillo, se cierra de una forma natural. Anécdota si hay para escribir un libro, desde el estreno de gira de Joaquín Sabina, que tenía dos manzanas en el escenario, estuvo dos días, el primer día no hubo ningún problema, pero el segundo día las limpiadoras limpiaron y desaparecieron las manzanas. Era domingo, estaba todo cerrado y tuvimos que estar haciendo llamadas personales a uno y a otro a ver si en su casa tenían dos manzanas, porque sin las dos manzanas no hacíamos el pintaco. Bueno, pues por aquí han pasado los grandes artistas del país y también artistas internacionales, me viene ahora a la cabeza Montserrat Caballé, Carreras, Adamo, nuestro David Bisbal varias veces, Sergio Dalma, Manolo García, Luz Casal. Se nota la diferencia entre los profesionales y los que están en la cresta de la ola durante un tiempo determinado. Un artista mediático juvenil nos obligó por contrato a esmoquetar todo el camerino y sin embargo después ni entró. Nos encontramos ahora en el despacho de dirección, en el cerebro de todo lo que se ejecuta ahí fuera, tanto la recepción de público, la recepción de artistas, la parte técnica del espectáculo y la parte artística. Y la parte de programación, aquí diseñamos todos los trimestres para que haya variedad en cuanto a género escénico y en cuanto a público, un perfil de público. Estamos aquí delante de una colección que tengo de corbatas, que es un recuerdo. Yo normalmente en mi vida diaria no utilizo corbatas, pero alguien, no sé si con buena o mala intención, me dijo que había que dar una imagen y ponerse corbata. Y yo dije, ah, vale, muy bien, pues todas las semanas voy a tener una corbata distinta, la corbata que corresponda al espectáculo en cuestión. Y ya se ha hecho tradición, hay muchos actores que entre ellos dicen, tú cuántas corbatas tienes en Roqueta, pues yo cuatro, porque he ido cuatro obras, yo tres. Entonces, normalmente hay una gentileza del auditorio que se les regala una corbata a cada uno de los participantes y ellos me firman la mía a mí, que es con la que recibo al público en cada ocasión. Aquí en el escenario, en mi sitio habitual, tenemos una altura hacia arriba de 32 metros y todo cuelga sobre algunas líneas transversales de acero, que son el peine, donde cuelgan todos estos telares, donde se ponen las luces, los decorados, y allí enfrente tenemos cómo se izan hacia arriba y se bajan a través de las poleas. Normalmente también planificamos, aparte de lo técnico y lo artístico, la cortesía hacia los artistas y hacia los técnicos que vienen. Lo recibimos con una tarta donde está el cárter de la obra de teatro o la imagen de la gira del artista y después también todo el catering necesario para que estén a gusto, para que se sientan como en su casa. Ya invitar a todo el que quiera venir, siempre sabrá que hay una butaca para entretenerse, divertirse y, por qué no, algunas veces, para hacernos pensar.